Justina, vos me decís lo siguiente, consejo, para cuando perdés el rumbo todo es incierto, es una verdad, todos pasamos por eso alguna vez, ¿no? Y quizá volvamos a pasar por esa situación, teniendo en cuenta que siempre controlaste todo, bueno, es que el aprendizaje para el que quiere controlar todo, o al que siempre controló todo y quiso manipular todo y quiso tener todo bajo presión, el aprendizaje correcto se hace desde todo lo contrario, desde experimentar, el no puedo controlar nada, se me va todo de las manos, bloqueo del chakra de la garganta, cuando todo se me va de control, se bloquea el chakra de la garganta, entonces siento que me desinflo, que me desempodero, que no puedo dominar, que no puedo controlar la situación. Entonces hago un aprendizaje de humildad, empiezo a hacer otros aprendizajes que tienen que ver con descubrir una manera distinta de hacer las cosas, de fluir, porque esta cuestión de controlar, manipular, querer dominar a la otra persona en las relaciones de amor, es propio de personas inseguras, de personas con mucho miedo, de personas que se han sentido rechazadas en la vida y de pronto empiezan a sentir que si controlan a la pareja o si controlan todo alrededor, nadie te va a traicionar, nadie te va a rechazar, nadie te va a herir, porque vos vas a tener todo bajo control. Y esto es una idea del ego nada más. Entonces hay que redescubrirse, no tengas, no sé, puede parecer una tontería lo que te digo, pero no tengas miedo de perder el control. Más bien tenés que buscar herramientas o formas de autodescubrirte y de autodescubrir maneras distintas de ser, donde ya no quieras controlar nada, ¿no? Y eso no es que solo involucra, no sé, desbloquear el chakra de la garganta, ¿no? Que suele bloquearse cuando uno pierde el equilibrio, la armonía, las cosas parecen no tener sentido, todo se va fuera del control, ¿no? Se desequilibra, se pone todo patas para arriba, como dice la gente, ¿no? No basta solo con una limpieza de chacras o la energía del hogar, sino con el aprendizaje de otra manera de ser o de funcionar, ¿no? ¿Por qué yo quiero controlar todo? Porque por ahí soy un niño asustado, herido, que ha sido rechazado, y sigo funcionando en ese patrón de conducta y creo que el control es la forma de que eso no me pase. Y no, y no, y si estoy en este momento donde todo se fue de control, es porque es el momento adecuado para pensar todo esto y sanar. Entonces, ¿yo qué sugeriría? Seguir un poco estas pautas que te doy yo y trabajar la sanación del niño interior. Por ejemplo, ¿no? O si vos en este momento detectás traumas, detectás heridas emocionales, detectás de dónde viene tu miedo, puede que vos no lo registres el miedo, porque a veces la gente no registra el miedo. Bueno, empezar a trabajar en un trabajo, digamos, de volverte consciente de toda esta necesidad de control. Porque hay mucha gente que busca el control, ¿no? Y buscan la magia como una herramienta para controlar y después el resultado es karma. ¿Y cuál es el karma? La persona pierde el control de todo. El que quería controlar termina en la desesperación. Como todos los que hacen amarres, todos terminan en la desesperación. O casi todos, ¿sí? Y los que no terminan en la desesperación y les volvió la pareja y son felices es por otro motivo, ¿no? Por el amarre, pero no lo explico acá, porque se va a malentender y la gente va a creer que yo estoy diciendo que hay que hacer amarre. No sé si te puede servir esta respuesta. No sé si te puede servir esta respuesta.